Bueno, pues, paquete Este sí sé lo que es Este viene de Tango Juice Contactaron conmigo, ¿vale? Pues eso, para decirme que Si estaba interesado, les dije que sí Que estaba interesado Y bueno, voy a abrir el paquetillo A ver, ¿quién lo va a abrir? Bueno Tuapeo.es, ¿vale? ¿Quién lo manda? Y vamos a ver A ver, ¿qué nos mandan por aquí? ¡Ole! ¡Qué chulo! Creo que estoy viendo por aquí A ver, vale A ver Bueno, a ver, aquí vamos a abrirlo Bueno, voy abriendo ¡Oh! Camiseta está chula, chula ¡Oh! ¡Qué chulo! Tango Juice Tango Juice Y vapeo.es ¡Oh! ¡Qué chulo! Muchísimas gracias ¡Qué guapa! Bueno, a ver Tarjetita, ¿vale? Vapeo Pues voy a dejar esto por aquí Y vamos a ir abriendo Una bolsita, ¿vale? Bueno, a ver Y tres Pues... Bueno Alma, criolla, ¿vale? ¡Wow! Se me ha caído A ver Un segundín Kambalache Verano Porteño Y Tres Nikokit, ¿vale? De 70-30 Vale Del Forbat, ¿vale? Tres Nikokit, Del Forbat 70-30 Voy a olerlos ¡Hombre! Voy a empezar a oler El verano porteño ¡Mmm! Lima Lima Y algo de menta Me ha dado El siguiente El Kambalache A ver ¡Uy! Ostras Este huele a café A ver Me he parado un poquito Una gotita Me huele a café Y el alma criolla Por último ¡Uy! Vamos a abrirle Este puede que sea el tabaquil A lo mejor me confundo, ¿eh? Voy a probar A ver Concho Ahora Sí, yo creo que este es el tabaquil Este es de café Y es que además huele Madre mía Es como un pastel de café ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Mmm! ¡Joder! Pues nada Muchas gracias Al equipo de Tango Lluis Y al equipo de Yovapeo.es Por enviarme estas cositas Las pruebo En el canal Se me ha olvidado deciros Ahí va a haber un sorteo, ¿vale? De Estos tres mismos líquidos ¿Vale? Un solo ganador ¿Vale? Bueno, pues el ganador Tiene que estar Evidentemente Suscrito al canal El sorteo va a durar 15 días ¿Vale? Pues si hoy estamos a 4 Pues Para el día 20 ¿Vale? El día 20 Hago sorteo El sorteo es solo para España ¿Vale? España y a Canarias Bueno, España El territorio español ¿Vale? El territorio español ¿Vale? Un ganador Que se llevará Tres líquidos Lo dicho Requisitos Ser mayor de 18 años Estar suscrito al canal Evidentemente Darle like A este vídeo ¿Vale? Darle like Pon un comentario De Participo Con el Con el hashtag Hashtag De Tango Lluis Sorteo ¿Vale? Y Bueno Darle a Su página De Facebook ¿Vale? Pues darle Me gusta ¿Vale? La página de Facebook De Tango Lluis Darle Me gusta ¿Vale? Y Pues nada Ya Lo dicho Muchísimas gracias Al equipo De Tango Lluis Y a Llevapeo.es Por enviarme Este paquetito Venga Chao Llevapeo.es No Gracias.